¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos sacando un nuevo video de Pokémon Unite Y en esta ocasión vamos a jugar con Eldegos Tiene años que no lo traigo, entonces Tengo ganas de jugarlo, tengo ganas de variar Entonces voy a, por videos voy a traer Este, de auxiliar Voy a traer lo que es este Defensivo, equilibrado Ofensivo, otra vez auxiliar y así Agil y sucesivamente, así vamos a variar Porque veo que estoy trayendo mucho lo que es Este, de ofensivos Estoy trayendo mucho equilibrado, entonces quiero variar Y si no subí videos de fin de semana, perdón, me tomé un descansito Nada más, o sea, no quise hacer nada Que se fue a poner a ver películas Y pues bueno, estamos acá de regreso Y vamos a jugar con Eldegos, la mejor boy que tiene actualmente Ya lo he subido en el video pasado de Eldegos Que subió hace años, sigue siendo la misma lo que es Volapolem, con lo que viene siendo Sporagodon Volapolem rápidamente lanza una bola De polen que saliera a los Pokémon tanto aliados como enemigos Inflige daño a los rivales y a la vez restablece El punto de salud de los aliados Y cuando hace la explosión Tras la mejora, inflige un daño continuo Si saliera a un rival, o reduce el daño recibido Y restablece los puntos de salud Si se adhiere a un aliado Simplemente es eso Nosotros tiramos una ampulita de algodón Donde caiga para hacer daño Tan, tan, no hay tema Y psiqui de hojas es bueno Aumenta la velocidad de movimiento Pero hace mil de daño y tiene nueve segundos Hace mil daños aproximadamente Y voy a depender Hace mil doscientos de daño y tiene cinco segundos Entonces podemos tirar dos Hacer dos mil cuatrocientos de daño En lo que tiramos un psiqui de hojas Por eso digo que es mejor Y ahora Sporagodon Dice que pues reúnes por a sus alrededores Aumenta lo que es nuestra velocidad de movimiento Mientras la vida está activa Y las Spores revientan al poco tiempo Y infligen daño hacia arriba En un área de efecto Además de alzar los poros aires Que es como un mini stun Y también reduce temporalmente Su velocidad de desplazamiento Para que no se escapen Entonces, mientras estén reducidos Podemos tirar lo que es una Spora Y pues, y ahí mantenerlos Porque también Sporagodon Tiene lo que es un cooldown muy bajo Y además pues hace daño Y tras la mejora aumenta lo que es la defensa Y la defensa especialmente Este movimiento está activo Este movimiento tenemos que acercarnos Un poco a los enemigos Para pegarlo con esto Pero el área de efecto que tiene Es suficiente como para que estemos Atrás de un tanque Entonces, con el de go Vamos a estar quiteando Vamos a estar molestando Constantemente al enemigo Cada vez que podamos Y apoyando a nuestros aliados Sobre todo a nuestros Pokémon ofensivos Que vayan a entrar al combate Porque requiere que los podemos curar Los podemos ayudar a ellos O a ralentizar a los enemigos Para que ellos tengan la oportunidad De bajarlos O nuestro Karrie tenga la oportunidad De bajarlos O nuestro Pokémon Anki Tenga la oportunidad de bajarlos Recuerden que nosotros somos Un Pokémon auxiliar Somos de apoyo Somos un soporte Entonces nuestra función No es llevarnos todas las kills Nuestra función no es Hacer el máximo daño Nuestra función no es tanquear Es apoyar Es hacer que nuestros compañeros Tengan la prioridad O tengan ese vida extra Ese daño extra Esa velocidad extra Para hacer algo Entonces esa va a ser Nuestra función Que es lo malo De los auxiliares en este juego Que la gente a veces No sabe cómo funcionan Y veo que Por ejemplo he visto Elegos Que se pasan parmeando Por su rollo Se pasan dando vueltas Por el mapa Como si estuvieran cargando Intentan anotar Priorizan las anotaciones A veces Aunque este juego Se gana por anotaciones Pero normalmente Lo que te permite anotar Es un desliz O un error de enemigo Que nos permite anotar A varios ¿No? Me puedo hacer 0 puntos Pero si me equivoco Para que anoten 1000 puntos Pues con eso Es satisfecho ¿No? Obviamente intentando hacer algo No quedando una feca Entonces la gente No sabe jugar a veces Con sus auxiliares Por eso quiero Traer un poquito de todo Y sobre todo Priorizaros Los auxiliares Casi no los traigo Entonces vamos a priorizar Y traeros más O sea Traeros frecuentemente Al canal Para Incentivar a la gente Y que la gente vea También que los auxiliares Aunque son auxiliares Como me recuerda mucho De la película esta De superhéroes De Disney La de la escuela La superacademia De superhéroes Una cosa así se llamaba ¿No? Recuerdo como se llama Donde los auxiliares Son menospreciados Personos que hacen Que los superhéroes Reciten Entonces ese es nuestro caso Nosotros vamos a hacer Que somos el héroe de apoyo Que va a hacer Que otro compañero Destaque Pero tienen que jugar Con nosotros Si no juegan con nosotros Nos sirve esto Bien Ahora respecto a los objetos No recuerdo por qué Otra vez así Que lo trago bien ofensivo Lo que es tiempo de recarga Menos 4.5% Más ataque especial Con cascaba y concha Gafas especiales Y lo que es Gafas de elección Pero no está mal Pero es un El héroe muy ofensivo Que siento que no vamos a sacar provecho Más que daño En el puntaje No creo que Debemos acarrear con él Pero no recuerdo Por qué lo puse así Aunque no está mal Si llevamos alguno de esos objetos ¿No? Pero les voy a deciros Que yo les recomiendo llevar Para que ustedes creen Sus propias estrategias Como ya mencioné Que hasta caber concha Tiramos una habilidad Nos curamos Los gafas especiales Nos aumenta el 7% De ataque especial Aparte que nos da Ataque especial Si tampoco se es bueno Porque también Nos hace aguantar un poco más Sobre todo Con nuestras habilidades Que algunos Nos hacen entrar Con nuestro movimiento Unite Entonces hace que aguantemos Un poco más Con la defensa De defensa especial Adicional que nos da Aparte que estamos En peligro O poco de vida Nos cura Lo que es Barriar oxidad Después del movimiento Unite Nos da un escudo Recuerden que el movimiento Y ahí tenemos que entrar Con los enemigos Para agarrarlos A los más que podamos Para hacer el daño Gafas de asaito No, o sea Se quieren llevar adelante Pero hay que escalarlo Entonces con el de gozo Es un poco difícil De actuaciones Entonces yo preferiría Llevar gafas de selección Si quieren tener más Lo que es ataque especial Capucha de rescate También funciona Y nos aumenta Lo que son escudos Y escudos Y la curación Que tenemos Aparte nos da Defensa y defensa Especial adicional Aunque ustedes No lo crean Pañuelo combo Es bueno Con el de gozo Permite estar Quitiando Y molestando Los enemigos Con los ataques básicos Entonces pues Funciona A pesar que nos aumenta Ataque Y el de gozo No es que haga con ataque Pero funciona Porque Porque estamos Constantemente Golpeando al enemigo Con ataques No tenemos que esperar Esas habilidades Sobre todo Si ustedes llevan El otro kit de habilidades Que tiene un cooldown Bastante elevado Y lo que es Cuchara peculiar También lo podemos llevar Nos aumenta la vida Nos aumenta el ataque especial Además de que Hace que ignoremos Un poco la defensa del enemigo Y repartir experiencia También nos funciona Nos enfoca A que nos hemos parmeado Todo el tiempo Nos quedemos más pegados Con nuestros aliados Para que ellos suman De nivel también Nos comparten un poco De experiencia Aparte nos aumenta La velocidad de desplazamiento Y los puntos de salud Entonces es bastante bueno Repartir experiencia Y cinta fuerte Lo mismo pasa Que es bueno Nos aumenta un poco de ataque A velocidad de ataque Nos permite estar quiteando Con el enemigo Con los ataques básicos Es bueno No es malo Pueden llevarlo Si ustedes quieren Pero les digo Es para quitar Con ataques básicos Mi intención No es esa Bien Los objetos Que vamos a llevar Para esta Vamos a llevar Lo que viene siendo Repartir experiencia Me voy a quitar Las gafas Me voy a poner La cuchara peculiar Para tener lo que es Penetración de armadura Un poquito Un poquito de ignorar Defensa Y voy a llevar También Prooxía Entonces vamos a ir así Vamos a ir con puntos de salud Más 868 De Elegos Para tener bastante vida No tenemos aguante Pero sí Vida Desplazamiento Ha aumentado El más 130 Para movernos rápidamente Estar con esos hallados Y poder rotar Cuando se necesite Y ataque especial Más 30 No necesitamos mucho más Ahora De las medallas Voy a llevar A ese ser de medallas Con Elegos Ya se los he mostrado Y ha funcionado bastante bien Aparte que No me da tantos puntos negativos Estas medallas Como las anteriores De ataque especial Que les he mostrado De 6 especiales 5 negras Y las demás Combinadas Este no está mal Con Elegos ¿Por qué? Porque me quita ataque Ataque no nos interesa Con Elegos Me quita un poco de defensa Pero bueno Lo comenzamos con sus cosas Que tenemos Ataque especial Además 9 Así que pegamos Un poco más De fecha especial Tenemos un impositivo Pero no pasa nada Velocidad de desplazamiento Tenemos aumentado Para esas rotaciones Que les dije Y de segundo El P crítico Y negativo Porque tampoco nos interesa Pegar críticos Con Elegos Creo que esa ni puede pegar Y de efectos de colores Tenemos negras Para aumentar Lo que es la reducción Para disminuir La reducción de enfriamiento Que tiene O sea Para tener reducción De enfriamiento Que tiene Las habilidades Y poder espamearlas Lo que es Medallas verdes Para aumentar Nuestros Ataque especial Que tengamos Y medallas azules Y moradas También Para aumentar Lo que viene siendo La defensa Y defensa especial Y tener un adicional Que no viene mal Con Elegos Aunque les digo Que con esta bulla Hay que quedarnos atrás Para estar quiteando De enemigo Para que Queremos una oportunidad A nuestros aliados Entonces vamos a unas partidas Y vemos que tal Bien gente Estamos sacando Esta primera partida Vamos a ir a línea inferior Vamos a ver Que tal nos va No sé seguro Con quien voy Ah bueno Voy con Interleón Es que al final Este Viación y Interleón No dijeron Nunca a donde iban Y bueno Arriba tenemos Un Umbreon Y un Viación En la funga Tenemos un Metagross Vamos a ver Que tal nos va Con esos ganquillos Aquí va con Un Grupo Ahí de Global Puedo anotar Tiro ahí un Predic Bien Kay de Global Bien, vamos piteando, anotamos 2, ya tengo lo que es el spawn, si ya le digo tu enemigo voy a meter a vos sacando ventaja, también metagross acá, cuidado que el enemigo está acá también, si dejas de farmear metagross. Tengo a Mewtwo cada rato haciéndome feed desde hace rato, y metagross farmeando, porque no matas metagross que eres nivel más alto, y después ya anotamos todos, bueno morí yo, mi inteleón se llevó 3, aguanté lo más que pude, pero que tanto le voy a aguantar a un Mewtwo, sobre todo si desde hace ahora me está golpeando y todavía que me está golpeando, yo decido quedarme para ayudar a mi equipo, o sea, no retrocedo tanto. Bueno, está bien, no pasa nada, mi inteleón ya es 7, acabamos de retroceder experiencia. Y ya digo, su enemigo sigue siendo nivel 3, hay que intentar no darle lo que es el motivo para evolucionar, o sea, algún punto de experiencia o algo. Kupu sigue siendo 4, voy a estar tanqueando acá tantito, le evolucionaron. No me asustó Metagross, pensé que era Mewtwo otra vez. Creo que acá arriba estoy esperando un poco mi equipo, porque Mewtwo no se viene a gankear, pero igual a Mewtwo lo tenemos acá abajo cada rato. Cuidado. Y ya tengo que es mi score, ¿no? Bien, Metagross, ya evolucionaron. Ahí me voy. Creo que Mewtwo, está en Mega. Nos curamos, regresamos, viene toda la banda, WTF, cuidado. Cuidado con el estudio que he oído, bien. Ven en Metagross. Seguimos avanzando. Yo voy a anotar, o mi interior que anote. No, no puedo, no sé, mi estudio sigue por acá. Voy con Metagross. Y arriba por lo menos va a tener una oportunidad. Bueno, Metagross se lo cargó. No sé qué hacía toda la banda acá, pero está bien. No sé qué hacía toda la banda acá, pero está bien. Pero ten cuidado porque tengo poca vida, mi interior no está. El Metagross se lo está apañando. No quiero sacar el Metagross, porque no va a decir que Urshifu se voltee. Bien, nos llevamos a Regis. Vamos poquear. Voy a dejar que mi interior no anote. Tiene 38 puntos. Quiero una zona de anotación. Vamos a la línea superior. Muy buena en Metagross, madre de equipo enemigo. Recuerden que con Spora Dragón, cuando explota, levantamos al enemigo. Entonces nos damos la oportunidad de que no huyan o de que no hagan nada. Pero hay que tener cuidado con esas entradas. Porque si entramos mal, nos puede reventar el enemigo. Ahí tiré mi botón de escape para posicionarme y poder hacer que el enemigo rebote. Ahora tomamos un par de tantos que no tenemos nada. No sé si me equivoqué, voy a mantener la presión porque estamos ganando. Bien, ahí le pegamos a Mary. Estoy spameando mis Spora Dragón. Mi Spora Dragón, mi Spora... Mi Spora Agudo. Vamos a tomar de puntos. Cuidado con Urshifu. Tiene un movimiento de Unite. Desde el usar, nos puede matar a todos. Pero estamos cambiando ahí demasiado. Estamos metiendo bastante presión. Así me gusta que metan presión a mis compañeros. Pero ya es mucho, entonces lo mejor se irá a retirar, ¿no? ¿O no? Esto va a caer. Cuidado. No sé cómo estamos aguantando tanto, ¿eh? Lo problema es que van a matar a mí. No me tengo que meter tanto. Eh, tiene dos puntitos para anotar de acá. Cuidado que ya son la hueita. ¿No nos permiten que anotemos? No, no, no. ¿Se refiere el Hombre Araña? No. Uy, ahí pudo ser. Ya voy para abajo. Aguantamos bastante tiempo. Ya arriba peleando. Vamos acá abajo. ¿Quién está acá abajo? ¿Qué decían? Ah, ya cayó su Mary. Ah, no. ¿No se quedó caído? Ahora sí ya cayó. Vamos a apoyar para hacer RGI. Si subimos, si quieren, nos sigue ponteando allá arriba. Lástima que no cayó a esa anotación, ¿eh? Nadie anotó dos puntos para que calla. Pero vi que Metagross tiene 50 puntos. Entonces, de modo que mi equipo quería que anotara a él. Con esto vamos a subir el nivel. Bueno, casi. Y ahora vamos corriendo a la zona superior. Recuerden que es por Agudón. No sé por qué tengo que decir es por Adragón. Es por Agudón. Me da velocidad de movimiento. Entonces, cada vez que ya tengamos, es bueno que guarda. Ahora tengo que ir a más antebajo. ¿Y quién está? No me puedo ayudar. Me retiro, porque soy mal posicionado. Bien, agarramos a Elegoth, que es mi enemigo mortal. Cuidado, me comí 1500 de Azul y Mary. Adiós mío, ¿no? Y está yendo Bumrion como refuerzo. Perfecto. Aguantamos bastante. Aguantamos casi 7000 de daño en este ratito. Entonces, vamos subiendo de nuevo. El combate se intensifica demasiado, ¿eh? Está haciendo un... O sea, en la League of Legends diríamos que está haciendo un arama. Esto. Uy, mío, tú donde te metiste, ¿eh? Tienes de qué zona. Nada más nos puede ralentizar. No sé si querían a notar ellos. No, hay recuaza. No vale la pena. Llegamos ganando por bastantito, entonces si hacemos el recuaza nos estamos arriesgando a que nos puedan boitear la partida. Bueno, no, no cae. Un minuto, veintiséis, cincuenta y dos puntos, ya cayó la notación. Mi equipo sigue metiendo presión abajo, aunque está perdiendo a Umbreon, está haciendo bastante daño. Assumer está buscando que farmear, vamos a ver si nos podemos cargar. Buena, uy, lástima, murió mi dirección. Tienen tres muertos ellos, no sé si quieren hacer recuaza, si quieren intentar o podemos perder uno. No sé nadie para corretear a Mewton y tampoco yo le voy a corretear porque me puede girar a Mega. Ahora tenemos al dios último, decimos a dónde vas. El dios acá. Bien, aseguramos recuaza. Vamos directamente a anotar, no voy a perder mi escudo. Ya lo perdí. Bueno. Bueno, gracias, gracias. Perdi mi escudo por estar ya peleando con Submarine, no modo. Vamos a ver si podemos anotar 100 puntos, si no, pues ya esto quedará. Como el jajas, porque anotamos bastantes puntos. Algo me golpeó. Bueno, vale, mi equipo esperará para que anote 100 puntos. Y la verdad tendríamos que irnos, pero ellos quieren que yo enviara un enemigo. Bueno, vamos a corretear desde acá de aquí. Y ganamos. Ese que les digo, jugamos bastante bien en equipo, me sorprendió que jugáramos tan bien en equipo. Metagross aguantó bastante, bastante aguantó Metagross ahí combatiendo. Y yo creo que podría haber tirado una escuola. Es lo que puedo hacer. Él mientras se tira toda su vida, está matando, se oprimiendo los botones y todo para ganar. Yo tiro una escuola cada vez que puedo, una escuola cada vez que puedo. Bien, nos llevamos 9 kills, 25 asistencias. 25 asistencias, no estuvo nada mal. Tuvimos, bueno, no estaba participando en el combate porque hubieron más de 50 kills, tal vez. Pero estuvimos en la mitad, vamos a decirlo así. Igual intentamos rotar, priorizar el objetivo. Ya saben, lo mismo de siempre. Tuvimos 7 super 7 puntos, 9 kills, 25 asistencias, vamos a ver el daño. 67 mil, no está mal. Para hacer un auxiliar no está mal. Hay algunos ofensivos que hacen esa misma cantidad de daño, pero es situacional, es por partida. Por ejemplo, el otro ahí llegó, creo que teníamos el mismo abuí. Sí, en efecto, teníamos el mismo abuí, ya tenía ataque X de objetivo, tenía botón de escape para huir por si dentro mal. Y él tuvo 48 mil de daño, solo que él sufrió 95 mil de daño. Pero recuerden que el daño sufrido no significa exactamente el daño tanqueado. Porque tú puedes ir, te lanzas con el enemigo, obviamente te van a bajar la vida y vas a morir. O sea, te matan y tú vuelves y te matan otra vez. Y así, pues obviamente tú estás diciendo que el daño sufrido va a salir Aito, pero se están matando en realidad, ¿no? Nosotros amortamos 79 mil y 4 veces morimos, como 3 veces contadas, 4 veces contadas, no sé seguro. Y nos curamos 69 mil, nos curamos bastante cargos. Estábamos ahí tirando las habilidades para, pues, ayudarnos a sus compañeros, para tirar botón, para hacer daño, para detener a los enemigos, para levantarlos. Estábamos haciendo utilities, soportes, auxiliares, eso es lo que intentamos. Y pues bueno, lo único que no me gusta es que a pesar de que tú das escudos, das buffos, das pasivas, das velocidad de movimiento, si tú no haces daño al enemigo, no te cuentan asistencia. Aunque tú le diste, vamos a decir, que Metagross estaba muriendo y yo llegué, le di escudo y gracias al escudo Metagross pudo matar al enemigo. A mí no me dan asistencia porque yo no hice daño al enemigo, es lo único que no me gusta de juego. Pero, porque le quitan mérito al auxiliar. Pero aún así, estuvo bastante bien, estuvo bastante divertida la partida. Y pues bueno, vamos a otra partida. ¿Listos? ¡Ya! Bueno gente, ya estamos sacando nuestra segunda partida. Vamos a ir a la línea inferior, vamos a ver qué tal nos va. Tenemos un Zacian. Y bueno, iba a decir que tenemos un Zacian AFK, pero ya se movió, entonces me interrumpí. Tenemos un Willito arriba, un Zacian arriba. Tenemos un Dragapult en jungla y tenemos acá un Greninja. Si aún no subo a maestro, estoy a... parece que a dos rangos de subida maestra. Y es por eso que están viendo ustedes un Zacian. Buenísima línea de Greninja. Lo voy a poner acá en medio, a ver si Greninja continúa. No, no continúa. Él me mintió, él me mintió. Ay, casi me llevo al Eevee. Bueno. Si Greninja había quedado conmigo pegando, nos hemos llevado a Eevee. Pero bueno, está bien. No pasa nada. Nosotros vamos a parar el farmeo de ellos. Y sobre todo ese Charmander. Y vamos a esperar. Eh, yo quería hacerles un video de Dragapult otra vez. Porque Dragapult sigue estando buenísimo. Es bastante bueno Dragapult. Y quería mostrarles que esa temporada sigue fuerte. Pero lo acabo de traer. Es cuando los primos que traje cuando regrese. Entonces siento que es muy fresco traerlo. Pero la verdad que tengo muchas ganas de este otro video de Dragapult. Cuidado con Espion que ya voy a funcionar. Entonces necesitamos algún gankeito. Para poder hacer algo. Cuidado, no lleva. Esperamos a un sobre Greninja. Que no vamos a hacer nada más Greninja. Solo que pues la presión de Espion es mayor que nuestra ahorita. Dragapult lleva bastante tiempo de Niña Superior. Entonces eso es malo. Porque las otras niñas también es una ayuda. Y estando allá está quitando experiencia de sus compañeros. Entonces ojalá tienen la zona de natación rápida. Para que vengan. Greninja lo sabe. Entonces está aprovechando a farmear por ahí de la jungla. Y pues es malo que estés haciendo un 3 contra 2 en Niña Superior. Y mueran 2. En encima de Willitos. Demostrando que los auxiliares son los guardaeros carry. Vamos a darle en el medio. Porque están tirando a mi Greninja. Y Charme lo voy a querer a matar. Pero hay que ayudar a su Greninja. ¿No? Salió mi explosión. Me toca básico también. Bueno. Ya ha regresado que es mi Greninja. Mi Greninja. Mi nivel 6 y Cachi. Bien. Ya somos 6 nosotros también. Vamos a ver si de fin ya viene Dragapult. Un cuidado de Dragapult que viene también Guiachión. Un cuidado de Dragapult que viene también Guiachión. Un cuidado de Dragapult que viene también Guiachión. Uy, ya se me ha quedado que nadie entró conmigo. Pues yo pegué un buen ETC 1 a Du3. dragapur siento que le cuesta este de gankear como que no sabe gankear con dragapur no sabe entrar en que sigue y empezar a destrozar y va bastante atrasado en niveles nivel 7 porque obviamente ha estado campeando tanto de las líneas que está quedado atrás hay bastante fungira que puede farmear pero se está quedando atrás entonces en línea nosotros estamos siendo más fuerte cuidado con ese Charizard ya es otra cosa voy a morir Charizard te ve te va a tirar movimiento y ahí vas a quedar entonces el Greninja tiene que hacer bastante cuidado no sé si ir abajo que abajo lo veo un poco perdido aunque será bueno tener su buff de experiencia uy buenísima el Greninja buenísima de lejito se pegó y se lo llevó buenísima como ya no sé Charizard es el chorizo entonces vamos a anotar 20 puntos nosotros y nos retiramos dentro lo levanto bien si lo levanto puedo crear una oportunidad a mi Greninja o a mi Dragapur bien o yo los mato matamos 10 puntos que va con Charizard que si me tiene un movimiento y una y estoy muerto 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 el Greninja quiere seguir empujando entonces si él quiere y pues funciona pues yo no sigo o sea no pasa nada tengo movimiento y una y no sé si quieran tirar esto no sé si se ven los enemigos porque arriba es efectivo el Greninja tiene 25 puntos que queremos empezar para matar no sé por qué Charizard no me tira un movimiento y una y aunque debería si estoy a punto de morir tiro mi movimiento y una y si Charizard no hubiera tirado mi movimiento y una y me hubiera matado allá arriba están sufriendo mis compañeros porque obviamente nuestro jungia está campeando la línea de abajo vamos a ir en el superior vamos a ver si viene lo que es Wiggytop y Zacian o no la están haciendo de regiric tal vez me va a robar tal vez no obviamente ya no vamos a ver si vienen todos hello quiero movimiento y una y para evitar tanto daño bien, pego ahí, cuidado con blasto y si se ha movido unite puedo hacer mi fin y no muy mal mis compañeros buena, ya se está notando un poco más el daño de lo que he dicho droga foot retroso tantito porque no me quiero exponer tanto, buenísima el Greninja nunca desconfío de él vamos a agarrar esto, vamos a ver si podemos tirar esto que lo logra levantar esta vez muera no no, me voy me oculto acá, donde nadie me vea, siempre vista y nos vamos, abajo hay objetivo, no vale la pena seguir empujando arriba arriba ni siquiera tenemos una anotación, entonces nos va a pasar bastante y ahorita que morimos nos creamos una oportunidad de enemigos de que puedan anotarnos entonces a ver si nos van a anotar hay objetivo acá, nadie se lo está haciendo y obviamente no me lo voy a hacer, pero voy a campearlo acá a ver si alguien me ayuda aquí ya llegó el equipo enemigo ya viene, creo que ya me vieron no sé si vayan a revisar los arbustos a ver si me ven, ya estoy listo y si me hace poco se dedica, estoy muerto o sea, si intento entrar, es muy lento, estamos muy reempuchados y objetivo para ellos, me voy pero ¿por qué? ¿dónde está? arriba murió voy arriba, arriba va a salir Regidic es importante no pearlo sin parmear ¿qué hace? ¿está por acá? no se fue, pero bueno ya tengo la mejor idea de hoy que la voy a hacer vamos a ver Regidic, ya se reinició, cuidado acá vamos a ver si podemos dejar sin tanque a ellos bien, los dejamos sin tanque uy, cuidado, se van a dejar también su soporte a nosotros y no podemos ir a hacer Regidic ojalá esto lleve Dragapuid vamos a curarnos y regresamos lo más rápido que podamos Dragapuid ni siquiera se asomó a intentar, dijo ya está perdido y no sé qué hace Dragapuid si entras entra por atrás, te destroza con su movimiento y un aire de Dragapuid y Dragapuid se pega bastante, vamos a encargarnos de Regidic el equipo enemigo no está empujando, entonces no pasa nada entonces es un Regidic desperdiciado abajo te van a dar 45 puntos que anota ahorita, antes de que anote 90 en un rato viene Rayquaza, me voy a juntar con Dragapuid abajo no, se están corteando a Charizard aunque me da más confianza a Greninja pero Dragapuid tiene más daño entonces vamos a ver si podemos ayudar, aparte bajaría rápidamente este Blastoi no sé si haya alguien por acá estamos en el arbusto perfecto para que nos tire Blastoi un movimiento y un aire y nos derrota a todos ellos solo tienen que defender, tienen que llegar arriba bien, empezamos el combate ahí están mis carries me dejo para que no siga reventando esas facturas ¿no? Dragapuid no, lo sabía esta partida yo creo que vamos a perder aunque anotaron arriba ¿eh? bueno no, acabo de salir el aviso que estamos perdiendo necesitamos hacer alguna anotación mágicamente para poder ganar Dragapuid se puede salir rápidamente a recuazar pero está pegando al enemigo espion cayó tiene poca vida, cuidado, cuidado, cuidado y... bien, lo conseguimos, perfecto ya es spuin y ahora que me queda a mí como no tengo recuaza, pues defender a ver si llego ok, ¿a dónde vas? un soporte de tapallé, un soporte de corte ¿eh? ¿eh? voy a formar esta rapidito fíjate si está cerca voy a intentar anotar acá porque es lo que más cerca tiene bueno, creo yo que iba a anotar acá eso es por abajo y ganamos si, eso no me esperaba ¿eh? o sea, jugamos más o menos siendo que a Dragapuid y el factor de explotar más el potencial que tiene Dragapuid pues se saldría rápidamente a todos pero siento que él no estaba viendo el mapa o sea, no estaba viendo que está siendo el enemigo porque hubo ocasiones estaba perdiendo los enemigos cuando arriba de nosotros había alguien hay que mover mucho el mapa hay que estar muy pendiente del mapa el mapa te da la respuesta a todas sus preguntas y este... y podemos saber mucha información del juego gracias al mapa pues bien, conseguimos 56 puntos 4 kills nueva asistencia no estuvo tan mal conseguimos más aparte de pasar pero aparte de pasar ustedes ya vieron que en la línea de top estuvimos pediendo cada rato como locos ahorita ya jugamos un poco más normalito y en el momento si me asusté que iba a perder pero bueno, por más ganamos ¿no? eh... de daño hicimos 34.000 eh... no está mal eh... no está mal vean la comparación de otros de otro soporte como Willitox aunque no sé que hizo Willitox en una partida hicimos este... de más daño casi el doble de daño bueno, mucho más que el doble de daño hicimos más daño que Pikachu que Pikachu vean que nos tiramos un poquito y una y nos hace bastante daño pero esa no es la función yo les muestro el daño porque pues es bueno ver el daño hicimos más daño que... hicimos casi el mismo daño que Chari y Sarma Chimian jajaja pero no es mi objetivo mi objetivo es ya les dije ayudar a mi equipo ya vieron que ustedes que yo tiraba lo que es este... ya es por agodón tiraba el botón de escape para posicionarme para poder levantarlo para que lo que es Grenilla pudiera matarlos tiraba mi movimiento United para entrar para empujarlos para hacer daño entonces ese es un tipo de jugadas que hay que hacer para crear oportunidades tanto a Dragapult como a Sassian como hicimos más daño que un Sassian por dios como a Grenilla de crear esas oportunidades para que ellos puedan entrar y matar al enemigo para que los podamos aturdir para que los podamos destinar redentizar dar escudos curaciones lo que sea crear ese tipo de oportunidades para tener esa ventaja contra el enemigo y pues bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente un saludo y chao